Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Repara tú mismo. En este caso el vídeo está dedicado a cómo alargar la vida útil de las cafeteras. El vídeo va a estar centrado en las cafeteras Nespresso, pero bueno, más o menos la idea puede ser un genérico para todo tipo de cafeteras automáticas o semi-automáticas. Cómo alargar la vida de las mismas, intentar minimizar el número de averías que se nos puedan producir y que la máquina le saquemos un mejor rendimiento a lo largo de los años. Una manía que tenemos todos o que realmente realizamos es que calentamos la máquina, realizamos un café con la misma y en lugar de expulsar la cápsula cuando hemos realizado o cuando hemos obtenido el café, dejamos la misma en el interior de la máquina. Dejar la cápsula en el interior de la máquina lo único que hace es que la cápsula está caliente, ha condensado una cantidad de agua muy importante, ha cogido una temperatura, ha quedado prensada y por lo tanto está desgastando a la larga el prensa cápsulas, el carro superior. Tanto el prensa cápsulas como la junta tórica que lleva el prensa cápsulas en la parte superior, que lo que hace a la larga es que por desgaste la máquina tiende a perder agua, la tira por el cajetín o la tira por los laterales, dependiendo del modelo. Pues nada, la idea básicamente es que cuando colocamos la cápsula, sacamos el café y una vez que hemos obtenido el café, sencillamente tenemos que abrir, tirar la cápsula y dejar la máquina abierta. Con esto a la larga vamos a tener el beneficio de que, ya digo, el carro superior no se desgastará. La avería del carro prensa cápsulas es una avería muy común en este tipo de cafeteras. El mismo vale unos 50 o 60 euros, dependiendo de donde lo podamos conseguir. Y la verdad, solamente por la pieza de la parte superior estamos pagando lo que vale una máquina de gama baja. Por lo tanto, la mayoría de veces pues las mismas no se reparan. Están realmente pensadas para usar y tirar. Puramente obsolescencia programada. Pues nada, lo que os comentaba, hemos obtenido el café y ahora expulsamos la cápsula que ha caído al cajetín y dejamos la parte superior abierta. Con eso conseguiremos que el calor no se condense y por lo tanto no concentre calor y desgaste las piezas del carro prensa cápsulas. Primer consejo. Segundo consejo que os voy a dar. Que una vez utilizada la máquina, en lugar de dejarla en funcionamiento, esta en concreto es de las de pulsador de encendido, tiene pulsador aquí en el lateral, pero las nuevas no llevan pulsador lateral. Las nuevas ya son automáticas. Son de las que pulsamos el botón, la máquina se enciende, hace el reinicio de la placa, queda operativa, saca el café y después de sacar el café, pues pasados unos minutos, 5 o 8 minutos, la máquina se apaga por sí sola. Con este sistema de apagarse por sí sola la máquina, lo que sucede es que la placa que lleva en el lateral está alimentada constantemente, siempre está en voltaje. Al estar alimentada constantemente la placa, los condensadores de la misma se desgastan. De esto ya dediqué un par de vídeos anteriormente. Al desgastarse los condensadores, lo que pasa es que cuando vamos a pulsar para sacar el café, la máquina no llega a reiniciarse, queda el led verde en intermitente de forma muy tenue y al pulsar la máquina se para, se apaga. Es por desgaste de la placa, es por desgaste de los condensadores. Por lo tanto, las que lleven botón de encendido, apagadla con el botón. Las que no lleven botón de encendido, como consejo, colocadle un triple, una base de enchufe, una base externa, donde vosotros seáis los que podáis encender y apagar la máquina. Segundo consejo que os he dado. Tercer consejo. Siempre que podéis evitarlo, no dejéis la máquina sin agua. Vigilad siempre el tema del depósito, que siempre tenga agua. El problema de la máquina cuando se queda sin agua es que la bomba de agua, para cargar agua y llenar el calderín, tiene que forzar mucho su funcionamiento. Realmente estamos acortando la vida útil de la bomba, si estamos realizando esta función de dejar la máquina sin agua numerosas veces. Si se os quedase la máquina sin agua, a esto ya dediqué un vídeo anterior, lo que tenéis que hacer es llenar el depósito al máximo, todavía un poco más que estaría lleno este. Introducir el depósito varias veces, a fin de que una pequeña cantidad de agua pueda entrar en la parte primera del circuito. Si viéramos que no cae nada de agua, como consejo es que le echéis con una jeringuilla o con una cuchara, unas gotas, en la parte inferior. Que llenéis la parte inferior de agua para que la máquina pueda cargar agua lo antes posible. Y si se nos ha quedado sin agua, ya ha sido inevitable, abrimos la tapa superior y forzamos el inicio de la máquina con la tapa superior abierta. Por lo tanto, el recorrido del agua no tendremos ninguna cápsula, no tenemos ningún obstáculo, cargará agua con mucha más facilidad que si tenemos la parte del prensa cápsulas cerrada y por supuesto, si tenemos una cápsula dentro. Teniendo una cápsula dentro tendrá más dificultad para cargar agua. Realizadlo con la tapa superior abierta. Sería el tercer consejo que os podía dar. El tema de no dejar la máquina sin agua. El cuarto consejo y ya por último es el de la limpieza. Cada cierto tiempo, ya os lo recomendé en un vídeo anterior, es recomendable que hagáis una limpieza con vinagre. Con líquido descalcificador que vende el fabricante, es un tanto más caro y por lo tanto podéis hacer la limpieza directamente con vinagre. Máquinas que estén ya muy deterioradas, el calderín esté súper calcificado, la limpieza con vinagre no os va a hacer nada. Sencillamente no va a conseguir quitar la cal que ya tengáis almacenada si el calderín está notablemente mal. Por lo tanto, ya tendréis que ir al líquido que vende el fabricante o otros líquidos descalcificadores que son un tanto más agresivos que el vinagre. El vinagre es sencillamente barato y no es un mal método para limpiar la cala interior. Siempre que la misma no sea ya un mal endémico, no esté totalmente el calderín de aluminio totalmente degradado. Si el calderín de aluminio está muy degradado, la limpieza con vinagre no vale para nada. Y dentro de este cuarto consejo sería el de la limpieza de los dientes de la parte superior. Echaríamos un poco de vinagre, un poquito más que el que he echado yo ahora, y con un cepillo de dientes limpiaríamos los dientes del tamiz prensacápsulas. De esta manera conseguimos que los pequeños restos de café que hayan podido quedar adheridos se eliminen y el paso de agua sea mucho más beneficioso, esté mucho más libre que el que podamos tener si tenemos una obstrucción. Tiraríamos el agua, enjuagaríamos con agua limpia y realizaríamos si queremos una primera tirada de agua directamente para limpiar. Ahora esperaremos que la máquina se caliente. Tiramos el agua, vamos a hacer una pequeña tirada de agua, sencillamente para limpiar la parte de los dientes. Y con esto, inicialmente, si no nos hemos pasado echando vinagre, pues ya bastaría. Ya tendríamos nuestra máquina operativa para poder seguir realizando cafés. Pues nada, solamente cuatro consejos que creo pueden ser interesantes para alargar la vida útil de la cafetera. Dejar libre la parte superior del prensacápsulas, apagarla después de uso de la misma, no dejarla sin agua y el tema de la limpieza. Pues ya digo, cuatro cosas que pueden ser de interés y que a la larga pueden alargar la vida de nuestra máquina para que podamos disfrutar de ella muchos años y no tengamos averías. Pues nada, espero que os sirva de utilidad. Ya digo, a mí sí que me sirve. Yo es el método que siempre utilizo. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos y la web repara tú mismo.